CORNEJA CENICIENTA Se trata de un córbido bastante parecido en tamaño y otros aspectos a la corneja negra. Esta especie está ausente o es muy rara dentro de la distribución que corresponde a la corneja negra, que sería la península ibérica, Francia, Alemania y parte de Inglaterra. La corneja cenicienta se distribuye en cambio por Irlanda, Escocia y Dinamarca, al oeste de Europa. Luego abarca gran parte del este de Europa, Medio Oriente y Asia Central. En algunos límites en la distribución, entre estas dos especies se pueden dar hibridaciones, aunque son muy escasas. La diferencia más visible entre estas dos especies está en el plumaje. La corneja cenicienta es de color gris ceniza, con cabeza, garganta, alas, cola y muslos de color negro. Aquí en Italia se pueden observar estas especies, también Sicilia, Córcega y Cerdeña. Estas en particular fueron filmadas en Sicilia, posadas en lo alto de iglesias y catedrales, también en áreas rurales buscando alimentos en el suelo. Esta ave es omnívora y oportunista, su alimentación es muy variada, además una constante carroñera. Esta ave anida en árboles, acantilados y edificaciones abandonadas. Esta especie, al igual que su pariente, es frecuentemente matada por campesinos. Su estado de conservación es no evaluado, debido a que algunas organizaciones internacionales no la consideran especies separadas, sino una misma especie en estado preocupación menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!